La ley de la empresa dice que las empresas tienen que ganar dinero, esa es un poco su ley fundamental, pero hay una segunda ley en la empresa, que es que también tienen que ganar dinero satisfaciendo necesidades humanas. Y eso ya pone el foco en que tan importante es ganar dinero hoy como poder seguir ganándolo en el futuro. La vocación de toda empresa es permanecer, prolongarse en el tiempo, la sostenibilidad lo que garantiza o es el camino que hemos encontrado para garantizar la supervivencia de la empresa. En definitiva, la sostenibilidad no es más que dos cosas, pensar en las consecuencias de tu comportamiento y que ese comportamiento te vaya a permitir seguir pudiendo ganar dinero en el futuro, y si acabas con el planeta o acabas con la sociedad, tampoco tiene sentido la empresa, e integrar a todas las partes interesadas. En las empresas, en el fondo, hay diferentes colectivos que tienen diferentes intereses. Y cómo armonizas esos intereses es también la sostenibilidad, busca dar una respuesta a todo eso. Las expectativas de la sociedad siempre están cambiando. Y una de las partes interesadas, una de las partes interesadas, fundamental si quieres, es el consumidor. Y el consumidor, claro que está cambiando las expectativas a la hora de consumir. Hay una mayor concienciación por los productos que consumimos, por los servicios que consumimos, por las condiciones en cómo se producen esos productos o cómo se producen esos servicios. Pero yo me atrevería a decir no solo el consumidor, otros grupos de interés también. O sea, los inversores cada vez están más preocupados de que sus inversiones sean sostenibles para garantizar su legítima rentabilidad, pero sí se preocupan de la sostenibilidad. Y el trabajador cada vez prefiere trabajar en empresas que se alineen más con su estructura de valores o sus expectativas. Cosas que antes la sociedad pasábamos, ahora nos escandalizan. Y eso es un cambio de expectativas como consumidores, pero también como ciudadanos. El papel que tienen las universidades en la sostenibilidad, yo creo que dos cosas. Uno, la sostenibilidad, si no queremos que se acabe convirtiendo en algo, pues, buenrollista y tal, tiene un soporte intelectual importante, que yo creo que ese rol lo debe de jugar la universidad. El futuro de la sociedad que queremos, uno de los foros donde se tiene que dar ese tipo de debates, creo que es la universidad. Y luego la universidad también, su vocación es el medio plazo, no el corto plazo. La universidad tiene que pensar en el futuro y pensar en el futuro supone, oye, qué tipo de sociedad queremos en el futuro. Yo creo que ese es el rol que debe de jugar la universidad. Y ya por último, pues, la conexión entre universidad y empresa, que siempre se habla tanto de la conexión entre universidad y empresa. Ni las empresas deben de jugar a ser universidades, ni quizás las universidades a ser empresas, pero sí una relación entre qué demanda la sociedad bajo el prisma de la universidad y bajo el prisma de la empresa y gestionar esa relación.